aumentan a 34 por el deslave en transitada carretera del oeste de colombia esta foto distribuida por la oficina de prensa del ejército colombiano socorristas hallan el cuerpo de una víctima fatal del derrumbe vial que dejó decenas de muertos y heridos en el oeste de colombia sábado 13 de enero del 2024 la vía se derrumbó en varios puntos de equipo en la capital del departamento del chocó y medellín de la antioquia oficina de prensa del ejército colombiano la cifra de muertos debido a un deslave en la transitada vía intercomunal en el oeste de colombia aumentó a 34 según informó oficialmente el sábado un alud de barro cubrió el viernes a decenas de personas y vehículos en una transitada carretera de una zona montañosa que un equipo la capital del departamento de chocó con medellín la unidad nacional de gestión de riesgos informó inicialmente en un comunicado que 18 personas murieron y que al menos 35 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos la nueva cifra de muertos fue reportada por la gobernación del chocó donde se estableció un puesto de mando unificado para coordinar las acciones para atender la emergencia en un comunicado dio que se han interceptado 17 cuerpos sin vida y se espera trasladar a 17 y continuar con la misma tarea la fiscalía ratificó la cifra de víctimas mortales la gobernación había informado la identificación de al menos cuatro mujeres entre los cuerpos que permanecen en medicina legal y que han dispuesto el acompañamiento a los familiares a través de un equipo de apoyo psicosocial la gobernadora nudia córdoba en compañía del director de la unidad de gestión de riesgo víctor mesa se dirigió en helicóptero a la zona de emergencia vivimos un fin de semana muy triste para el chocó nuestro pueblo siente el dolor de las víctimas señaló la unidad de gestión de riesgo no mencionó la causa del alud pero el departamento de defensa señaló el viernes por la noche que las lluvias en la zona se dificultaron las tareas de rescate personal de los bomberos el ejército defensa civil y la fuerza aeroespacial colombiana